ejercicio. Ayer íbamos por la serie 5 donde decía que teníamos que pintar todos los múltiplos de 5 con color rojo y ya los habíamos encontrado en la tabla. Todos los que iban de color rojo eran el 5, el 15, el 120, el 10, el 105, el 45, el 90, el 25, el 135, el 175 y el 60. Esos eran los números que iban de rojo. Entonces espero yo que ya los hayan pintado de colorcito rojo y ahora saquen su crayoncito de color verde, por favor. Saquen su colorcito verde. ¿Sí, Andreita? Yo sé que, 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 que números van en verde. Muy bien, Andreita, entonces me vas a ayudar, ahorita que vayas preguntando. Dice que en verde son los que son múltiplos de 9, entonces díganme, a ver, Andréita. ¿Cuáles son los múltiplos de 9 que tenemos en esta tabla? ¿Qué sería el 9? 9, ajá. ¿El 36? El 36, ajá. El 81. El 81, muy bien. El 27. ¿Cuál, perdón? El 27, dice. El 27. Muy bien, Andréita. El 126. El 126, muy bien. El 72. El 72, ajá. Y el 252. Y el 252, muy bien. Solo es, piché. También el 135, Andréita. También el 135 va de verde. Tícher, pero el 135 ya está marcado por el rojo. Sí, sí, tícher. Escúchenme, como ya lo pintamos de rojo, la orilla nada más la van a delinear de verde. Eso hice yo, tícher, eso hice yo. Solo la orilla la van a delinear de verde. Ahí van a ver por qué. Ahí van a ver por qué. Si miren, si miren un color negro raro, es que esto, la línea se mezcló con el rojo. Está bien, no se preocupen. Niños, también nos faltó otro que ya estaba pintado de rojo. ¿Cuál es el número que nos faltó aquí entre los múltiplos de nueve? El 45. El 45. El 45, y también hay otro. Permítese. El doble de 45. El 90, muy bien. El 90. Entonces, los que ya estuvieran pintados de rojo, solo los delinean de verde. ¿Oyeron? Porque ya no se pueden pintar de verde. Manda. Mícher, a mí antes me costaba la tabla de nueve y ahora es muy fácil. Sí, ahora es facilísima cuando aprendieron el truquito de que va subiendo la decena y va bajando la unidad. A mí mi tía me lo enseñó. Mi prima, Camila. ¿Camila? Sí, Camila. Me dijo, si algún día te llegan a preguntar la tabla de nueve, tenés que sumarle al primer número y restarle al segundo. Ah, exacto. Y es bien fácil. También tenés una prima, Camila, Emanuel. No, fui yo, tíxer. Hola, tíxer. Se llama Camila Nahomi. Ah, Isaac. Es que se me confunden las voces, se parecen. Camila Nahomi se llama. No, tíxer. La misma es como más. Marronca. Porque yo tíxer. Hola, tíxer. Tíxer se confunde. Se confunde. Sí, es que ahorita no los estoy viendo por las pantallitas como estoy grabando, por eso a veces se me confunden las voces. Muy bien. Vamos a ver, niños, entonces, ahora vamos con los que van de color anaranjado. Saquen su color anaranjado. Dice que de color anaranjado vamos a apuntar los múltiplos de siete. A ver, ¿cuáles son múltiplos de siete? En orden, niños, porque hay repetidos. Les aviso de una vez que hay repetidos acá. ¿Cuál sería el primer múltiplo de siete que aparece en la tabla? El treinta y seis, tíxer. El treinta y seis no es múltiplo de siete. Catorce. Ah, perdón, tíxer. Se lo dije mal, se lo dije mal, tíxer, perdón. El ochenta y cuatro sí es múltiplo de siete, niños. Siete por doce me da ochenta y cuatro. Pero el ochenta y cuatro ya está pintado o no? Todavía no, ¿verdad? No, tíxer, no. El ochenta y cuatro. También el doscientos cincuenta y dos es múltiplo de siete. Creo que ya está pintado, pero solo lo delinean de anaranjado. ¿Qué otro número, niños, aparte del doscientos cincuenta y dos? ¿Qué número? El veintiocho. El veintiocho, muy bien. Siete por cuatro, veintiocho. Muy bien. ¿Qué otro? El catorce. El catorce, pero ¿dónde está el catorce? Hasta allá abajo. Sí, tienen razón, muy bien. Está hasta abajo del rancho. Sí, ya lo vi, gracias. Tienen toda la razón, ahí está el catorce. También el ciento veinticinco. También el ciento veintiséis. También el ciento setenta y cinco. También el ciento veintiséis. Son múltiplos de siete. Estos son múltiplos de siete. Muy bien. Y por último, dice que pintemos de azul, o sea, aquellos números que sean múltiplos de doce. Entonces, niños, aunque ya hayan repetidos, tenemos que buscar cuáles son los múltiplos de doce. A ver. Veinticuatro. El veinticuatro. Muy bien. ¿Qué otro? Treinta y seis. El treinta y seis. Sesenta. Cuarenta y ocho. El cuarenta y ocho. Muy bien. El setenta. Sesenta. Sesenta, sí. Muy bien. ¿Qué otro? Setenta y dos. Setenta y dos. Muy bien. ¿Qué otro? Setenta y dos más doce. Doce. ¿Dónde se dice? El doce. Noventa y cuatro. Noventa y cuatro. No, setenta y dos más doce, sumen. ¿Cuánto les da? Ochenta y cuatro. Ochenta y cuatro, ajá. Es el ochenta y cuatro también. Y vamos a ver. Doce por diez. ¿Cuánto es? Cento veinte. Ciento veinte. Entonces, el ciento veinte también es múltiplo de doce. Y nos falta el doscientos cincuenta y dos también. Imagínense, el doscientos cincuenta y dos va de tres colores. El doscientos cincuenta y dos lo pintamos de tres colores. De verde, de anaranjado y de azul. Muy bien. Ahora, niños, ya cuando hayamos terminado de colorear, con esos colores vamos a poder responder las preguntas que están abajo de la tabla. Dice la primera pregunta, escribe los múltiplos de cinco y de nueve que aparecen en la tabla. Entonces, espérense, vamos a colocar aquí primero múltiplos de cinco y de nueve que aparecen en la tabla. A ver, niños, los múltiplos de cinco y de nueve van a ser aquellos que estén pintados de rojo y de verde al mismo tiempo. ¿Cuáles son los números que están pintados de rojo y de verde al mismo tiempo? Doscientos cincuenta. De rojo y de verde. Solo de rojo y de verde al mismo tiempo. Busquen bien, ¿qué números pintaron de rojo y de verde? Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco, muy bien. ¿Qué otro número pintaron de rojo y verde? Noventa. Noventa, muy bien. ¿Y ahí hace falta todavía un número más que pintaron? Ciento treinta y cinco. Ciento treinta y cinco, muy bien. Entonces, esos son los múltiplos de cinco y de nueve porque son múltiplos de cinco y también del número nueve. Esos son los tres que podemos encontrar en la tabla. Ahora dice, ¿cuáles son los múltiplos de nueve y doce? Múltiplos de nueve y doce. Entonces, hay que buscar ahora los números que hayamos pintado de verde y de azul al mismo tiempo. ¿Qué números? ¿Sí? En azul le falta el doce. Seis. En azul le falta el doce. En azul le falta el doce. El doce me quedé atrás. En azul le falta el doce. El doce está abajo de cinco y doce. Emanuel. Ah, perdón, teacher. Perdón, perdón. ¿Quién se quedó atrás? Teacher, y no hay cuarenta y ocho. ¿Cuarenta y ocho no había? ¿Y entonces quién? No. No había cuarenta y ocho. Borrémoslo entonces. Alguien me... Teacher, ahorita me atrasé en buscarlo. Va, los voy a esperar un ratito. Yo también. Solo porque puse el cuarenta y ocho y no estaba. El setenta y dos, teacher. Muy bien. Vamos ahora, niños, con lo que son los múltiplos de siete y cinco. Pintamos los múltiplos de siete de color anaranjado y los de cinco de color rojo. Entonces, ¿cuáles son los números que están pintados de anaranjado y de rojo al mismo tiempo? ¿Cuáles son los números que están pintados? El ciento cinco. El ciento cinco, muy bien. ¿Y qué otro? Solo son dos. Ciento setenta y cinco. El ciento setenta y cinco, muy bien. Los múltiplos de siete y cinco, entonces son ciento cinco y ciento setenta y cinco. Son los que están pintados de anaranjado y rojo. Ahora, nos pregunta, ¿cuáles son los múltiplos que tienen en común? Sí, son los ciento veinte. El doce y el cinco. El ciento veinte va aquí, ajá. Muy bien, el ciento veinte. O sea, aquí hay que buscar los que están de azul y de rojo al mismo tiempo. El ciento veinte es uno. ¿Y cuál sería el otro? El otro que pintamos de azul y rojo. Aparte del ciento veinte. El sesenta. El sesenta, muy bien. El sesenta está pintado de azul y rojo también. Dicho de doscientos cincuenta y dos, aquí tampoco no. No, aquí tampoco. Ah. Ya me imagino. ¿Por qué? Vamos a ver, dice de doce y de cinco y doscientos cincuenta y doscientos cincuenta. ¿No es divisible dentro de cinco? Sí. Ajá. Ah, sí, sí. Ciento setenta y cinco. Ciento setenta y cinco iba en la de arriba. Tícher, si mira colores. ¿El ciento cinco, Tícher? Igual, el ciento cinco iba en la de siete y cinco, pero ahorita estamos en la de doce y cinco. Tícher, si mira colores medio exóticos son porque las líneas se mezclaron, entonces. Usted ya sabe cuál es el número de los números. No te preocupes, ahorita. O sea, yo creo que a todos nos pasó lo mismo, mezclamos los colores. No teníamos pensado que nos iba a tocar pintar el mismo número dos veces o tres. Muy bien. Ahora, niños, ¿cuál es el único número que pintamos de anaranjado y de verde al mismo tiempo? El ciento veintiséis. El ciento veintiséis, muy bien. Tícher, yo lo tenía bueno y lo borré. ¿Por qué? ¿Por qué, Tícher, según yo, estaba malo y estaba bueno? No, él estaba bueno. Y este es el último, niños. ¿Cuál es el único número que pintamos de verde a anaranjado y azul al mismo tiempo? El doscientos cincuenta y dos. El doscientos cincuenta y dos. Ay, Tícher también lo tenía bueno. Bueno, aquí estarían las seis respuestas correctas, niños, para este ejercicio. Aquí estarían las seis. ¿Sí? Ya, Tícher. Muy bien. Entonces, niños, ahora solo vamos a ir con la última serie, que es la más fácil de todas. Dice, coloca mayor que, menor que, o igual que, según corresponda. Ya saben, niños, que estos signos se utilizan para indicar cuál es una cantidad mayor que otra, o cuál cantidad es menor que otra, o si las dos cantidades son iguales. Tícher, ¿y las multiplicaciones? ¿Las multiplicaciones quedaron de tarea? Ah, pero sí. ¿Y esas quedaron de tarea? ¿Ayer quedaron de tarea? ¿Tú hubo las divisiones? Aquí está, mira, Emma. Entró. Tícher, yo hice toda la página porque creí que usted había dicho que termináramos todas, Tícher, porque todos, cuando ya se están despidiendo, yo no logré ver ni escuchar, Tícher. No logré escuchar, entonces hice toda la página, Tícher. No logré saber que había dejado de tarea. No, Tícher, no, no logré ver, y como todos nos van a entender, entonces no escuché, entonces hice toda la página. Bueno, por lo menos ahora solo te vas asegurando poco a poco de que tengas toda buena tu tarea, Ani. Sí, Tícher. Tícher, perdón que me conectara a estas horas, perdón, Tícher, es de que me había metido a la clase de formación ciudadana, Tícher. Bueno, pero ahí te encargo la ahorita, Isa. Sí, es de que yo ya me había metido desde que salimos de esa clase, pero la misma es lo de que me... Está bien. Isa, entonces ahí miras el video para ver la primera parte de la clase. Ahorita vamos, pero a hacer el inciso 7 de la página 137, ¿oíste? Bueno, Tícher. Ajá, muy bien. Entonces, así ya solo te pones al día con el inciso 5, que fue el que hicimos ahorita. Entonces ahorita inciso 7 nos toca. Sí, Andreita, ¿cuál era tu pregunta? Ah, sí, Tícher, ¿le puedo ayudar con el inciso 7? Está bien, todos me van a ayudar con una, ¿sí? Yo voy a preguntarles a todos una para que me vayan a ayudar. A ver, solo recuérdense, les voy a colocar aquí los signos que vamos a utilizar para que ustedes puedan recordar cuáles son y para que se utilizan. Este signo significa menor que. ¿Sí? Este signo que ustedes ven acá en pantalla significa menor que. El otro signo que tenemos que es este, significa mayor que. Este es mayor. Sí, y este signo que ya todos conocemos de memoria. Sí, es que los dos números son igual. 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 Entonces voy con las primeras cantidades. La primera es 35,632 y 42,665. Menor que. ¿Pueden preguntar en este momento? Menor que. Dije que iba a ir preguntando a uno por uno, tienen que esperar a que les dé la palabra. Voy a preguntar en el primero a David Alejandro. ¿Qué signo utilizamos en el primero, David? ¿Menor que, mayor que o igual que? ¿David? ¿Seguro, David? 35,000 es mayor que 42,000. No. No, menor. Menor que, ajá. Tienen que ver cuál cantidad es menor. Entonces el signo que van a usar en la primera sería menor que. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Yo, yo había hecho el, el cinco porque según yo, eso quedaba de tarea, Tiche, pero no lo entendí porque todos estaban despidiendo y hablando, Tiche. Hice el cinco y el dos, Tiche, y el seis también, Tiche. Muy bien. Entonces ahí mira solo para ver que tengas correcto el cinco. Si no, lo, lo que haya que corregir, lo corregís, Issa. Bueno, Tiche, por favor. Bueno, vamos ahora con la siguiente. Se la voy a preguntar a Carol Najera. Carol Najera, ¿cuál es el signo que iría en la siguiente? Diecisiete mil novecientos ochenta y cuatro con diecisiete mil novecientos ochenta y cuatro. ¿Qué signo va ahí? Igual que. Igual que, muy bien. Vamos con la siguiente. Mil ciento setenta y mil doscientos cincuenta y cuatro, Daira. ¿Qué signo? Menor que. Menor que, muy bien. La de abajo, cuatro mil quinientos treinta y ocho y ocho mil setecientos cincuenta y seis, Elí. Menor que. Menor que, muy bien. Paso con la siguiente fila, que dice setenta y seis mil quinientos sesenta y cuatro y setenta y seis mil quinientos sesenta y cuatro. A ver, Emanuel. ¿Motichir? La siguiente, Emanuel, la de setenta y seis mil quinientos sesenta y cuatro. Igual que. Igual que, muy bien. La de abajo, Farid, veinticinco mil cuatrocientos treinta y nueve y veinticuatro mil trescientos setenta y seis. ¿Qué signo va ahí? Farid. Farid. Yo le puedo responder. Creo que Farid no está, o sí. Ah, sí. Farid. ¿Qué, Farid? Por el chat. Sí, aquí está. Gracias, Farid. Correcto. Farid dice mayor que. Excelente. Ahora, la siguiente, la de ocho mil ochocientos noventa y mil quinientos cincuenta, me la va a decir Fernando. Fernando, ¿está por ahí? Fernando. ¿Y qué es igual que? Seguro, ocho mil ochocientos noventa es igual que mil quinientos cincuenta, Fernando. Menor que. A ver, vamos a ver, díganme, alguien que me diga si está correcto o hay que colocarlo. No, no está correcto. No, no está correcto. Muy correcto. ¿Qué signo iría acá? Mayor que. Mayor que. Mayor que. Fer, aquí es mayor que porque ocho mil vale más que mil quinientos, entonces es mayor que, oíste, Fer. Ah, ocho mil es más grande que mil quinientos, entonces es mayor que el que va acá. Muy bien. Ahora, me va a decir, Alex, seiscientos treinta y ocho y mil quinientos. Menor que. Menor que, muy bien. Menor que. Vamos con la siguiente, Andreita. Dos mil quinientos sesenta y dos mil quinientos sesenta. Igual que. Muy bien, Andreita. Vamos con la siguiente. A ver, a quién no le he preguntado. Majito. La siguiente, noventa y siete mil ochocientos treinta y seis con setenta y seis mil seiscientos cuarenta y tres. Mayor que. Mayor que. Muy bien, Majito. Rebequita. La siguiente, veintitrés mil setecientos cincuenta y ochenta y seis mil quinientos setenta. Menor que o mayor que. Rebequita. Tícher, es que me sacó de la clase, pero, pero a veces se me pausa la pantalla. Ah, pero sí estás escuchando lo que estamos haciendo ahorita, Rebequita. Sí, Tícher, pero tiene que dejar de compartir. Sí, gracias por aquí. Sí. Gracias, tú también. Tícher, y si deja de compartir, eso dice, hace la misma, Melanie. Ah, Rebequita no mira, entonces, ahorita. Ajá. Va, espérenme, pues, eso lo voy a poner. Eso lo he entendido. Sí, Tícher. Hoy sí, entonces, ¿cuál sería, Rebequita? Entre veintitrés mil setecientos cincuenta y entre ochenta y seis mil, ¿cuál es menor? El veintitrés mil es menor o mayor que? Fíjense que filtros no les envíe porque yo. Bueno, vamos a preguntar. ¿Mayor qué? No, Rebequita, veintitrés mil es más grande que ochenta y seis mil. La máquina, como que la máquina. Vamos a preguntarle a Rafita, Rafita. Ah, no, menor que. Ah, sí, ahora sí, Rebequita. Menor que, ¿sí? La última, Rafita, treinta y nueve mil quinientos veintiuno y treinta y nueve mil quinientos veintidós, ¿qué sería? Puedes repetir, Tícher. La última, Rafita, treinta y nueve mil quinientos veintiuno y treinta y nueve mil quinientos veintidós, ¿qué signo llevaría? Es mayor, creo que era. ¿Seguro? Miren en su libro la cantidad. Treinta y nueve mil quinientos veintiuno y treinta y nueve mil quinientos veintidós, ¿qué signo lleva? Menor que Menor que, muy bien Menor que Muy bien, porque 39.521 Es una unidad menor que 39.520 Entonces este sería el orden de los signos Que tienen que colocar ustedes ahí En esta serie, niños Este sería el orden Menor que, igual que, menor que, menor que, igual que Mayor, mayor, menor, igual Mayor, menor Y menor, ¿sí? ¿Todos completaron la página? Sí, teacher Muy bien Entonces, niños No se les va a olvidar enviar La foto de las páginas, porfa Los que ya me la enviaron Ya no se preocupan, pero los que No me la han enviado y se recuerdan de mandarme Para que les coloque su revisado Muy bien, entonces, niños Todavía nos quedan 10 minutos Por lo tanto, vamos a aprovechar esos 10 minutos Para comenzar a introducirnos Un poco en el tema que nos toca ver A partir de mañana Entonces, vamos a guardar nuestro libro Y sí Y vamos a irnos a nuestro cuaderno Por favor Y vamos a colocar como título En nuestro cuaderno Fracciones Fracciones Vamos a colocar Muy bien Entonces, ahorita Únicamente vamos a ver ¿Qué es una fracción? Y vamos a ver ¿De qué nos recordamos nosotros? Acerca de las fracciones ¿Sí? Niños, una fracción va a ser un número Que no va a estar completo ¿Sí? Un número que va a representar Una porción De una unidad O sea, una pequeña parte De algo completo Por ejemplo Cuando nosotros comemos pizza Podemos decir que cada pedacito de pizza En los que viene partidos Esa pizza Es una fracción ¿Sí? ¿Cuál sería la unidad completa? Por supuesto, la pizza Pero cada uno de esos pedacitos O de esas porciones Sería una pequeña fracción de la pizza Por lo tanto, podemos decir entonces Que las fracciones Son números Esto sí, cópienlo Son números Que representan Una parte O una porción De una unidad completa ¿Sí? Entonces En palabras más simples, niños Las fracciones me van a ayudar A representar Una cantidad que no esté completa ¿Sí? Una cantidad que sea menor que la unidad ¿Sí? Cuando yo quiero representar Una cantidad que sea más pequeña Que una unidad Yo voy a utilizar entonces Una fracción Para representar Cantidades que no son enteras Que no estén completas ¿Sí? Entonces Esa sería la definición De las fracciones Números que representan Las porciones O las pequeñas partes De una unidad completa ¿Sí Farid? Porque 2020 es el año Después de Cristo Por eso es que hay años Antes de Cristo Después de Cristo O sea Después de la De la venida de Cristo Van solo 2021 años Pero si la Tierra Tiene muchos más años Que existe Entonces niños La fracción Va a servir entonces Para representar Una pequeña parte De una unidad Para poder representar Ese número Que va a ser la fracción Vamos a necesitar Dos partes ¿Y cuáles son las partes De la fracción? A ver si se recuerdan ¿Cómo se llamaban Las partes de la fracción? A ver quién se recuerda ¿Alguien tiene idea O ya no se recuerdan? Ya se les olvidó Cómo se llamaban Las partes de la fracción ¿Nadie? ¿Nadie? Muy bien Entonces las vamos a recordar Las partes de la fracción Niños Recuerden que una fracción Se compone de una parte O de un número Que va en la parte de arriba Y de un número Que va en la parte de abajo A ver Andréita ¿Tú sí te recordás De las partes de la fracción? Ah Ticha Es que De momento Se lo estaban mostrando En pantalla ¿Cómo? Sí Ticha Para ver si está bien Porque se mira borroso Ah Pero si miran bien Yo sí Ticha Es que tengo que poner Alga enfrente de mi cámara Para que se mire bien Ah Yo sí me sé Las partes de la fracción A ver Sarita ¿Cuáles son las partes De la fracción? El numerador Y el denominador Excelente Sarita Muy bien Las partes de la fracción Niños Son el numerador Y el denominador ¿Sí? El numerador Va a ser el número Que va arriba En la fracción El denominador Va a ser el de abajo Ahora ¿Qué va a representar Cada uno de estos De estos números? Porque cada uno Tiene su propia función No vayan a creer Que esos números Están ahí Porque sí Sino que cada uno De estos números Que componen a la fracción Tienen su propia función El denominador Es el más importante De todos Aunque ustedes No lo crean Ahí Pérenme Aquí puse Perdón Ahí está Denominador Ahí está El denominador Es el más importante De todos Aunque sea Aunque sea Que va abajo ¿Verdad? ¿Por qué es el más importante El denominador? Porque el denominador Me va a indicar La cantidad de porciones En las que está partida Mi unidad Por ejemplo Si yo acá En el pizarrón Coloqué Cinco doceavos Eso quiere decir Que el denominador Me está indicando Que mi unidad Está partida En doce partes Iguales ¿Sí? El denominador Siempre va a indicar La cantidad de partes Que tenga una unidad Mientras que el numerador Va a ser el que me indica Cuántas de esas doce partes Estoy tomando En este caso Estoy tomando Solo cinco De esas doce partes Que tiene la unidad Entonces el denominador Indica Ahorita voy El denominador indica Cuántas partes Tiene la unidad Mientras que el numerador Me va a indicar Cuántas partes De la unidad Estoy tomando ¿Sí? Entonces por ejemplo Si aquí tengo la fracción Cinco doceavos Sería una unidad Que está partida En doce partes iguales Y yo estoy agarrando Solo cinco De esas doce partes iguales Entonces yo de todos modos Aquí se los voy a escribir Para que no se les olvide Qué es lo que indica cada uno El numerador Indica La cantidad De porciones Que se están tomando De la unidad Mientras que el denominador Indica De una vez le digo adiós Porque se me termina la clase Todavía faltan dos minutos y medio Me voy a despedir No se preocupen Denominador Indica la cantidad De porciones Que tiene La unidad ¿Sí? Entonces niños El numerador Solo va a indicar La cantidad de porciones Que yo estoy tomando De la unidad Mientras que el denominador Me va a indicar En cuántas partes Está partida Mi unidad Si nosotros dibujáramos Esta fracción Que tenemos acá Que es cinco doceavos La fracción quedaría De esta forma Miren Solo para que entiendan bien Qué es lo que indica Cada una de las partes De la fracción La fracción Entonces niños Sería Una porción De doce partes iguales Porque el denominador Me está diciendo Que mi Fracción O que mi unidad Perdón Lleva doce Porciones O doce partes Exactamente Idénticas Y el numerador Me está diciendo Cuántas de esas partes O cuántas de esas porciones Yo estoy tomando De las doce partes Que tenía mi unidad ¿Cuántas estoy tomando Según esta fracción? Cinco Cinco Muy bien Entonces si nosotros Pintáramos esta fracción La fracción nos quedaría De esta forma Miren niños Aquí estaría dibujada O representada gráficamente Nuestra fracción Cinco doceavos ¿Por qué? Porque el numerador Me indica cuántas partes Voy a tomar Y el denominador Me indica En cuántas partes Está dividida la unidad La unidad sería Este rectángulo Esa es la unidad completa La unidad está partida En doce partes iguales Porque el denominador Me dice que Tengo doce partes iguales Y el numerador Me indica cuántas De esas doce partes Me voy a comer Por ejemplo Imagínense que este Fuera un pie Es un pie Un pie Es una unidad El pie Está partido En doce partes iguales Según nos dice El denominador Y cuántos me voy a comer Me lo va a indicar El numerador Entonces si ustedes Pueden ver Las que yo pinté Aquí en amarillo Son las partes Que me estoy comiendo De ese pie Entonces niños Podemos comprender bien Cuál es la diferencia Entre numerador Y denominador En una fracción Sí, teacher Muy bien Queda menos de un minuto Adiós, teacher Muy bien Entonces nos vamos A quedar acá Nos vamos a quedar acá En este momento Porque ya se nos va a cortar Adiós, teacher Adiós, teacher Adiós, teacher No les queda tarea Solo ahí se recuerda De enviar las dos páginas Adiós, teacher Adiós, teacher Adiós, teacher Adiós